Hola a todos y sean bienvenidos al canal. También, los quiero invitar a suscribirse al canal si te gustan nuestros videos y seguirnos en nuestro Instagram arroba cutie pie dramas el link se los dejo en la descripción. Les presento un resumen del drama chino llamado Sanador Divino. Este drama se puede ver a través de la plataforma Aussie TV Español. Este drama también es del tipo traje antiguo como lo conocen algunas personas, por ende, fluye dentro de la antigua China también, tiene temas del tipo histórico, comedia, buxia, fantasía y el tema más importante para muchos romance. La historia comienza mostrándonos que, al protagonista de la historia, el emperador inmortal Hugh siendo castigado por haber descendido y entregado el rocío inmortal a hierbas que luego se convirtieron en duendes. Él dice que hizo para salvar a su amada. Pero, los inmortales tenían prohibido enamorarse. Entonces, el emperador dice que prefiere ser un mortal eternamente para poder estar junto a su amada. Pero, le dicen al emperador que a pesar de haber descendido con el rocío jamás podrá salvar a su amada, podemos verla inconsciente. El emperador es castigado y deberá vivir como mortal por la eternidad. Pero, deshacerse de todas hierbas que se convirtieron en duende para poder sobrevivir. Cada día desde que el emperador les dio el rocío a las hierbas estas han atacado a los humanos para poder absorber su energía vital. Entonces, por orden del emperador, se debe atrapar todas las hierbas que existan y salvar a los humanos. El encargado de esto es el señor Hugh Min, quien es, en realidad, el emperador inmortal. Pero, que ahora no recuerda nada de su pasado y tiene dos identidades, como encargado de atrapar a las hierbas se hace llamar Hugh Min y a la vez, es el médico divino a Hugh. Luego, podemos ver al médico a Hugh recogiendo hierbas y es atacado por una hierba que ha podido adquirir su forma humana. Es una mujer y ella le dice que ha pasado mucho tiempo sola en la montaña y necesita su energía masculina. Ella lo ataca, pero a Jim cae por un precipicio y ese momento, ella se sorprende porque él rompió la barrera que protegía el monte donde se esconden las hierbas. Luego, nos muestran una pequeña hierba que se queja de haber pasado cien años cultivándose y todavía no puede convertirse en humana. Pero, al caer a Hugh sobre un río este salpica agua y ella es salpicada. En ese momento, adquiere su forma humana, ya que el agua tenía parte de la energía vital de a Hugh. Ella se acerca al arroyo y se encuentra con este misterioso hombre. Ella dice que debe aparearse con él, para que la lleve al mundo humano. En ese momento, aparece la misma mujer que atacó a Hugh en un inicio y comienza a discutir con la pequeña hierba recién convertida en humana y le dice que ella no ha visto a ningún hombre e intenta esconderlo. Decide contestar que ella lo encontró y se va a quedar con él. Entonces, hace un conjuro y los besa para traspasarle a él parte de su energía. Y con ello, quedaron ambos unidos espiritualmente. Más tarde, a Jim vuelve a su clínica y trae en sus brazos a la pequeña hierba y todo el mundo queda sorprendido porque él nunca ha mostrado interés por una mujer y todas aquellas que está haciendo final para entrar a su clínica están muy celosas. A Hugh la lleva a su habitación y la deja caer en el suelo. Ella se hace la herida y llega el asistente de de a Hugh, entonces se la recoge y la sube a su cama. El asistente va y está muy preocupado por la caída de a Hugh desde el precipicio y va a buscar sopa de pollo para la pequeña hierba. Ambos se quedan en la habitación de a Hugh y éste quiere capturar a la hierba y es por eso que le amarra las manos. Pero, la hierba al ser está su primera vez convertida en humana, todavía no tiene control de su apariencia y se convierte nuevamente, una planta, más tarde. Ese día a Hugh está pensando en todo lo que pasó ese día y decide llevarse a Olan, es decir, a la pequeña hierba a su oficina en San Kian para interrogarla. Pero, ese momento ella se convierte en humana nuevamente. Él está muy enojado por todo lo que pasó ese día y además, por el alboroto en que causó cuando él la trajo a su clínica. Mientras, ella comienza a hablar, él la toma por el brazo y ella queda sometida sobre la mesa. A Hugh le dice que la llevará a su oficina y ella se opone. Pero, A Hugh se queda inmóvil y Siaolan escapa de su agarre. Ella comienza a burlarse de él y le dice que está inmóvil. Debido al hechizo de unión espiritual que ella hizo cuando se conocieron, donde ambos tienen una dependencia del otro. Ella es su amo y él su sirviente. Siaolan necesita de la energía vital de A Hugh para subir en su nivel de cultivación y él es su esclavo, que debe protegerla, ya que, si ella se hiere, él también tendrá el mismo dolor y herida. Entonces, ella le dice que necesita tomar su energía vital y lo besa, mientras él sigue inmóvil. Luego, ella se aleja y le dice que lo liberará cuando logre controlar su forma humana. Con un toque de Siaolan, A Hugh vuelve a la normalidad. Él está más molesto que antes y le regaña. Le dice que no sabe que quién es él y ella le dice que intente dañarla. Él también le reclama porque ella está usando su cama. Ella le recuerda que es su ama y obliga a A Hugh a darle masajes. Él está pensado que mientras ella esté despierta no puede hacerle nada. Entonces, decide que antes del amanecer cuando ella esté dormida, él enviará a alguien de la oficina de Zenin para capturarla. Siaolan le dice que sabe lo él está pensado y que recuerde que si ella es herida él también lo será. Él realmente no cree en ello. Entonces, Siaolan le dice que lo demostrará, ella se muerde una mano y A Hugh siente el dolor. Mientras, en el monte donde viven las hadas hierbas, el maestro de las hadas y la hierba que intentó atacar a A Hugh al inicio de la historia. Su nombre es Butu. Ella le cuenta al maestro que Siaolan hizo un hechizo de unión espiritual sin autorización de nadie y que, además, se fue al mundo humano con aquel hombre. El maestro está preocupado por Siaolan, ya que es muy traviesa y puede ser capturada por los hombres de la oficina Zenin y le pide a Butu que la traiga de vuelta. Finalmente, A Hugh y Siaolan duermen juntos esa noche y antes de despertar a Hugh comienza a sonar con una mujer vestida de rojo, idéntica a Siao y él está recostado junto a ella en el césped mirándola. Él se despierta y piensa que debe ser un hechizo provocado por Siaolan y ese instante llega By a decirle que está la clínica llena de clientes esperando a que los atienda. Él se despierta sobresaltado y Siaolan comienza a quejarse. A Hugh intenta callarla para que By no se entre que durmieron juntos. Entonces, By entra en la habitación y a Hugh se da por vencido y deja de tratar de esconder a Siaolan y esperando a que By le pregunte por ella. By entra a la habitación y esperaba encontrar a A Hugh y Siaolan. Pero, inesperadamente, solo vio a A Hugh sentado en su cama. A Hugh se da vuelta sobre sí mismo y nota que Siaolan no está. Entonces, ve que se ha convertido nuevamente en una hierba. Más tarde, Siaolan va a pasear dentro de la clínica de A Hugh y se encuentra con el gallo que estuvo cantando esa mañana y le reclama por no dejarla dormir y este animal al ser molestado por ella y le picotea un dedo. En ese minuto, A Hugh, que estaba atendiendo a alguien en su clínica, siente dolor en su dedo y ve que tiene una herida. Durante todo ese día, Siaolan tuvo pequeños accidentes que mantuvieron muy desconcentrado de su trabajo a A Hugh. Entonces, para mantenerla vigilada decide llevarla con él a la clínica. En forma de hierba. Luego, llega una mujer para ser atendida por A Hugh y no es nada menos que, Butuo quien se vistió como una humana común. Mientras que, A Hugh no la reconoce. Cuando A Hugh comenzó a tomarle el pulso a Butuo, quien se siente muy atraída por él desde que lo vio por primera vez. Le toma la mano a A Hugh y se la pone en el pecho de ella y finge que le duele el corazón. Siaolan, que es la planta en el escritorio de A Hugh, se sorprende al ver que muchas mujeres están enamoradas de él. Butuo nota la planta en el escritorio y le dice a A Hugh que es una hierba muy común e intenta tocarla. Pero, Siaolan a pesar de ser una planta usa sus poderes y la hace caer de su silla y A Hugh solo se preocupa de proteger a Siaolan. Butuo se levanta sola del piso y él le entrega la receta para su resfrío común que está padeciendo. Más tarde esa noche, Siaolan le prepara un baño medicinal a A Hugh. Él le dice que no es necesario, porque él no cree en esas supersticiones. Siaolan le dice y ese baño le ayudará a recobrar la energía vital que ella ha consumido. Le dice también que ella se bañará junto con él, porque es una hierba de 100 años de cultivación y es de primera calidad. Cuando ella está entrando a la tina un subordinado de la oficina Sendin entra directamente, en busca de A Hugh y los ve juntos en la tina del baño. A Hugh le hace señas para que él no diga nada, ya que este hombre viene gritando el nombre de su otra identidad Hugh Min, y Siaolan no puede saber que él es ambos. Entonces, este hombre inesperadamente comienza a llorar y dice que viene a buscar la ayuda del médico A Hugh, porque supuestamente su mamá está enferma y A Hugh dice que lo acompañará a visitar a su madre. Cuando se queda solo en la habitación a Hugh con Siaolan, él le dice que tendrán que dejar su baño para otro momento, ya que debe salir a ayudar a la mujer enferma. Fuera de la habitación, a Hugh regaña a su subordinado, ya que siempre le pide que no lo vaya a buscar a su casa para evitar que todos se enteren de su otra identidad. Y su subordinado se disculpa. Y le informa que el príncipe Ye lo manda a llamar, porque una de las hadas hierba que habían capturado extrañamente escapó y eso jamás había pasado en esa oficina. A Hugh se reúne con el príncipe Ye. Para hablar de la situación ambos acuerdan que alguien debió entrar al lugar donde guardan a todas las hadas hierbas en su forma original dentro de una caja de la cual no pueden salir, ya que en ella no pueden usar sus poderes ni convertirse en un humano. Entonces, A Hugh se compromete en encontrar a quien dejó salir al hada. De vuelta en su hogar, A Hugh tiene planeado capturar a Siaolan y llevarla a la oficina Zen Gein. Primero, se sienta junto a la cama con una cadena especial para este tipo de seres, la que ayuda a que puedan ser capturados. Pero, pasa mucho tiempo pensando en capturarla que Siaolan se despierta y le pregunta qué es lo que está pensando hacer. A la mañana siguiente, A Hugh está cocinando una medicina y Siaolan está junto a él, pero en forma de hierba. Mientras, él está buscando la forma de deshacerse de la unión espiritual entre ambos. Pero, según los libros sólo existen dos formas que el sirviente muera, es decir, el mismo o que el amo termine la unión. Entonces, se da cuenta que ninguna es una opción. De repente, aparece Bai y toma a Siaolan en su forma de planta y a Hugh lo regaña por tomar y le dice que debe dejarla donde estaba. En ese minuto, llega un hombre muy afligido porque su esposa está enferma y le pide a A Hugh que la ayude. Él y el esposo de la mujer van a su hogar y al entrar en la habitación, A Hugh se da cuenta que la mujer enferma es la hada hierba que se escapó y su oficina está buscando y su esposo debe ser quien se infiltró para ayudarla a salir del lugar. Entonces, él dice que no puede ayudarla porque su medicina sólo funciona en humanos e intenta irse. Pero, para asegurarse de que nada le pasara a Siaolan, él la llevó consigo y ella le dice que la ayude. Usa su magia para dejarlo inmóvil y obligarlo a ayudarla. Ella le dice que se acerque a la mujer enferma. Porque, ella le transferirá un poco de su energía para salvarla. El esposo de la hada hierba le dice que está muy sorprendido al darse cuenta de que A Hugh que siendo un médico tenga prejuicios, cuando debería tener un corazón bondadoso. Él le cuenta también que se infiltró en la oficina Sendin para rescatarla. Pero, se hirió en el proceso y su esposa que estaba un poco herida después que la capturaron, trató de curarlo y es por ello que está tan enferma. También, le cuenta que ella es muy buena persona y jamás le haría daño a los humanos como dicen en la oficina de Sendin. Entonces, a Hugh se acerca a la cama y toma el pulso de la mujer. Siaolan le dice a Hugh que ella está muy débil y si sigue así, ella se marchitará y morirá. A Hugh le pregunta al esposo si alguna vez tuvieron una unión espiritual. Él responde que sí, pero fue ella quien terminó el vínculo para no hacerle daño a su amado. Entonces, Siaolan le dice a Hugh que la única forma de salvarla es con la sangre del esposo, ya que en ella aún se encuentra parte de la esencia de ella. Entonces, a Hugh escribe esto en la receta y le dice al hombre que ahora será decisión suya, si la sigue o no. En su hogar, a Hugh está leyendo y Siaolan recupera su forma humana. Ella comienza a hablar sola diciendo que aquellos eran una pareja muy hermosa y se amaban tanto, que el esposo estaba dispuesto a darle su sangre a su esposa para mantenerla con vida. Ella se pregunta si alguna vez encontrará un hombre así. Sin embargo, a Hugh le contesta que la sangre humana es muy preciosa y cualquier error puede costarle la vida a alguien y le dice que él cree que la mujer morirá pronto y su esposo no se arriesgará por ella. Esa noche mientras están durmiendo, Siaolan está esperando que a Hugh se duerma profundamente para ir a ayudar a el hada hierba que está herida. Pero, a Hugh se está haciendo el dormido para seguirla. Siaolan habla con el hada hierba y le comenta que la sangre humana es muy preciosa y es muy arriesgado para su esposo dársela. Entonces, Siaolan le dice que ella será quien la ayude a recuperarse. Mientras, Alío está en un techo vigilando a Siaolan, decide enviar a sus hombres una señal para decirles que encontró a la mujer que había escapado y luego, decide enviar una segunda. Lo que significa que encontró a una segunda hada hierba, que en este caso es Siaolan. Cuando ella sale de la habitación de la mujer herida, a Hugh le dice que es un espíritu atrevido que está haciendo estragos en la ciudad y intenta escapar por los techos y a Hugh la alcanza. Ellos se enfrentan y Siaolan le dice que él no sabe distinguir entre el bien y mal, que las hadas hierbas son inocentes y a Hugh le dice que son las hadas hierbas que atacan a los humanos y es su deber protegerlos. Entonces, Siaolan se molesta y lo ataca con su magia para quitarle la máscara que a Hugh usa. Él esquiva el ataque y aprovecha de usar la cadena para capturar estos espíritus. Pero, ésta solo golpea a Siaolan en el cuello, dejándole una herida. Ella aprovecha para escapar y quiere volver pronto a casa para ver si a Hugh se encuentra bien, ya que él también recibirá sus heridas. Nos podemos dar cuenta de que ella se está empezando a preocupar de a Hugh. Pero, lo que no sabe aún es que, el hombre con el que acaba de luchar es a Hugh. Hasta aquí les dejo este resumen del drama llamado Sanador Divino. Los invito a seguir esta nueva historia y averiguar si ellos pueden recordar su historia en su vida pasada y si logran acercarse el uno al otro y volver a enamorarse. También, averiguar si ellos en esta nueva vida logran permitir que el consejo inmortal les deja vivir su amor. Este drama se encuentra en el canal de YouTube de Wancy TV Español. Les comento que este drama está completo. Consta de 24 capítulos de 11 minutos cada uno. Los nombres de los actores y sus personajes y otra manera de ver el drama se los dejaré fijados en un comentario. Muchas gracias por ver este video hasta aquí y te invito a suscribirte a dejar un comentario o un like.